Metro PCS te invita este jueves 15 de diciembre de 4 a 6 de la tarde, donde te podrás ganar boletos para el Festival de Luces en Moody Gardens y muchas sorpresas más. No te lo pierdas, te esperamos en la tienda de Metro PCS en 25950 Northwest Freeway aquí en Houston.